El reloj marca las 10 Esta noche es pa' salir Con mis tacones, vestido rojo No se hable más, vamos a bailar Sin prisa ni pausa hasta el final La música te va a guiar Sonos inquietos y no querrás volver atrás Solo somos tú y yo y esta noche que nos promete Que nunca va a terminar Así que abróchate el cinturón, cada momento más cerca te quiero Llevo la miel enredada a los dedos Solo la luna nos velará Y entre tu cuerpo vibra Te embrujo en cada momento, soy una vagabunda haciendo mi movimiento Me suelto el pelo y flexiono lento mi cuerpo No soy culpable de este talento y cuando te me acerco veo que ya estás hirviendo Llámanlo de once pa' que apague este fuego, los reyes de la noche tienen todo el derecho Eso es así Se puso su vestido rojo y le tiró a quien, me tiró a mí Ella sabe que conmigo en New York, en Lady Miami Le doy tres puertas en la pista y me pide que le llame mami Y solo tiene más, que bien la vamos a pasar La, 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 la Ok, ok, yo soy esa diabla que te va a descontrolar, papá No cojas miedo, esto acaba de empezar Si te me acercas es probable que te vayas a quemar Y te gustarás, nunca pararás Mis caderas son las furias de tu respirar Es mucha tentación, usa tu imaginación Yo, 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 yo Y esta noche no tienes control Amarraste el pelo que venimos a sudar El reloj marca las diez Te prendieron candela en esos pies Ay, esta que quema mujer Si me pido trago, yo te traigo una botella Y no te encuentres raro que te lleve a ver estrellas Y sigue moviendo esas piernas, ritmo de espesón Te voy a besar a la pembaste que acabe esta canción Un momento, respira bien lento En una bola de cristal nos vieron juntos de viejo Y los caracoles de la vieja no vieron llegar lejos Cuando salgamos de aquí a mi casa te llevo Contigo quiero una foto Pa' ponerla de nuevo La noche va a salir Por ti renuncio al cielo Y sin tu peso yo me muero Que digas lo que digas De aquí ya no hay salida Baby, soy tuya hasta el final La noche va a salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!